Sentimiento Torito ¿De dónde está aquel valor? Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa giró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poder evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Llenaré De silencio Mi soledad Hay dolor Donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo Ya no es igual No, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó